en casa y pues notamos como que había una tendencia de muchos coleccionistas, de mucha gente del medio del sound system, del medio de los sonideros, del medio de los coleccionistas de discos que estaban compartiendo mucho su música, mucho sus discos. Entonces era mucho esta cuestión de gente presumiendo sus discos básicamente, ¿no? Y entonces creíamos, ya era un proyecto que teníamos, creíamos que era momento de empezar a hacer otro tipo de contenido para todos ustedes. Entonces, de ahí nacieron estas pláticas donde hemos estado hablando de nuestra experiencia a través de la música. Y el día de hoy tenemos a mi querido amigo Roberto de las Torres, anteriormente del Kingcraft Sound System, hoy de Roby Studio. También tiene proyectos ya de música. Ahorita está grabando un disco de Dove, me parece, ¿verdad, Roberto? Exacto. Entonces, pues, estamos muy contentos de tenerlo el día de hoy aquí. Estamos esperando a que se vaya conectando un poquito de gente. Por favor, ayúdenos a compartir también. Ahorita ya lo vamos a compartir en algunos grupos para que tengamos más audiencia en lo que Roberto se presenta. Roberto, preséntate, por favor. ¿Qué tal, Carlito? Es mucho gusto. Y, pues, buenas noches ya prácticamente a toda la gente, a todo tu auditorio que tienes. Y de antemano, pues, a la gente que se va conectando. Me nombro es Roberto de las Torres. Soy disc jockey, operador, técnico de audio, melómano. Y quisiera ser carpintero y panadero bien hecho, pero ahí voy. Muy bien. Fíjate, nos da mucho gusto que estés platicando el día de hoy con todos nosotros. Tú eres hijo de sonidero. Tú eres hijo de sonidero. ¿Te tocó todavía la época en la que tu papá tocaba o ya era como que un poquito la nostalgia nada más de... Los papás dejan de ser sonideros. Yo creo que mi experiencia, ya lo he platicado contigo, es similar a la tuya, pero en teoría dejan de serlo, ¿no? En realidad dejan de tocar en ciertos lugares, pero, pues, la casa sigue siendo un hervidero de música, discos y cables, ¿no? Platícame cómo fue tu experiencia en esos tiempos. Claro, mira, yo nací en 1987 y mi papá paró de tocar, me parece que en 84, más o menos, porque, pues, digo, yo creo que estás tú informado y hay mucha gente con la cual tú también has convivido. Y yo creo que te dicen siempre eso, ¿no? Que del 80 al 80, antes del terremoto, así dicen ellos, del 80, de los primeros años del 80, 81, antes del sismo, fue muy difícil para todos ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, gente como papá que tenía familia y tenía responsabilidades, pues, se le apretaba más la soga, ¿no? Como muchos otros que sí se aferraron y que sí sobrevivieron esa, esa, ¿cómo le podemos llamar? Pues, esa, ese cuello de botella, ¿no? Como, por ejemplo, lo que está pasando ahorita mismo, ¿no? Yo creo que con esto del COVID, mucho sonidero ya desapareció, está en vías o va a desaparecer el próximo mes o el día de mañana o pasado mañana, porque la verdad es bastante difícil, ¿no? Entonces, a él le pasó eso y a mí, la verdad, ya no me tocó, porque, te repito, yo nací en 87, pero sí me tocó ver, por supuesto, pues, digamos, la siguiente generación, ¿no? Ese sonido, ese otro boom sonidero tropical de la Ciudad de México, que fue el de los noventas. Entonces, por ejemplo, ya no mi papá, sino ahora mis primos, primos, hermanos, este, pues, trataban de hacer sus equipos de sonido, o andaban muy pegados, ¿no? Con el vecino de la casa del lado, que fue Ramón Rojo de Sonido de la Changa, y, y yo me acuerdo eso, ¿no? O sea, a mí sí me tocó ver, digamos, esa época retro, que le llaman, pero, por ejemplo, se le dice a generaciones como la de mi papá, dicen, no, no, no son los retro, retro son otras cosas, ¿no? Pero eso de la que ahorita le están llamando retro, que es lo de los roperos, las trompetas, las putteras. Que fue como la, lo que digamos, la segunda época de oro del sonidero, ¿no? Ya la de, la de los, la de los roperos, la de los roperos y las trompetas, ¿no? Tú estás hablando de, de estos bafles que les llamaban esquineros, me parece, ¿no? Así es, sí. Incluso gente que, que, que todavía se acaba la amplificación de las mismas consolas, y, pues, hacían un baflesote con, con bocinas de 8 pulgadas, ¿no? Era, era completamente otros tiempos. Fíjate. Era completamente diferente. Claro. Fíjate, yo quería dar una introducción, como que al tema del Sound System, no sabía, no sé qué tanto sepas, tú más que yo, cuál sea tu conocimiento acerca del Sound System, y, 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 y por eso la, la, la dejé así hasta empezar a platicar contigo. Ahorita la, la quiero dar aprovechando este, este momento. Este, fíjate que hay una fotógrafa mexicana laboreada, ella, que se llama Graciela, Graciela Iturbide, me parece. Y, y hace, hace poco viendo una exposición de Graciela Iturbide, ella fotografiaba la vida de los barrios, pero alrededor del mundo, ¿no? Entonces, así como fotografiaba Tepito, así fotografiaba un barrio en Nueva Delhi, o en Sudáfrica. Y, ¿sabes? Es una cosa bien, bien interesante, es que la vida en los barrios, en cualquier latitud del mundo, es muy parecida. Entonces, este, sus fotografías eran muy parecidas en Tepito y en la India, ¿no? Claro. Una, una, una cuestión muy interesante. Algo así sucedió, me parece, con, con el sonidero, ¿no? Sucedió que, este, fue, eh, una, una temporalidad donde empiezan a tener contacto con este tipo de tecnología, ¿no? Pero también era gente de barrio que no, que, que eran pocos los que tenían el acceso a, a estos aparatos de sonido, ¿no? Entonces, se, se da casi paralelamente, pero sin tocarse en ningún momento, el movimiento sonidero en México, o los inicios del movimiento sonidero en México. El sound system jamaicano, el picot colombiano, y también, ahorita se me fue el nombre, pero este sound system que se hace en Brasil, ¿no? En realidad, el único sound system que sería, digamos, de segunda generación, o el hijo de, sería lo que se hizo, quizá, en Inglaterra, ¿no? Con, con los equipos de sonido que llegaron después. Son, son cuestiones, eh, de, de, de una posición social de la gente, de una clase social, que se ve obligada a hacer eso, ¿no? Que se ve obligada a, a compartir su música de esa manera. O sea, eso, eso para mí es como que el, 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 este oficio de sonidero, ¿no? Hablaba, hablaba de esta plática como el oficio de hacer sonido. ¿Qué piensas tú acerca de eso? Pues sí, hay, hay demasiadas coincidencias, ¿no? Yo creo que más bien se debe a, a la puesta, digamos, en escena de las consolas, ¿no? De las famosas, de los primeros equipos de sonido caseros, ¿no? Es cuando se le da a esa gente, a la gente esa tecnología, ¿no? Las clásicas consolas con los dos parlantes, el pequeño amplificador, bueno, se le llamaba sintonizador, ¿no? Y la, y la, y la, eh, tornamesa. Entonces, por ejemplo, en Jamaica comenzaron con eso, ¿no? O sea, se trajeron una de esas de, de, de Estados Unidos, Clement Cox & Dodd, la, 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 la desarman, digamos, y le hacen sus, sus cajas acústicas por independiente a las, a los parlantes, al igual a la, a la tornamesa, al igual al amplificador. O sea, los separan para tratar de hacerlo, digamos, un poco más, eh, portátil, ¿no? Como, eh, como, eh, como eran tan grandes, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Porque, según en la prehistoria del, porque no se le puede llamar precisamente a la historia del oficio del sonidero mexicano, sino más bien es la prehistoria. Por ejemplo, con, con, con la gente de Tepito, ¿no? Que comenzó así, ¿no? Con el famoso sonido La Socia, que en sí no era más que una consola casera, ¿no? Igual en Jamaica, Cox & Dodd, y antes de ello, este, Tom the Great Sebastian. Desconozco mucho la, la, la historia de, con todo respeto, del, 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 pick-up colombiano. He visto documentales sobre ello, pero sí no la conozco de, de primera mano. Pero, este, por lo que he visto es algo muy parecido, ¿eh? También comenzaron con las consolas, me parece que eran Philips y eran RCA y otras marcas, este, inglesas, dependiendo, ¿no? Pero yo creo que fue gracias a, a eso, ¿no? Que comenzaron, que se le da a la gente esa, la facilidad de tener esa tecnología en su casa. Entonces, el, el cómo irlas desarmando. Y es, y es bien curioso, ¿no? Cómo alrededor del mundo comenzó gracias a eso, a esas consolas. Precisamente, como, como lo veo en Jamaica, como lo veo en México y como también se, se ha visto en, en, en Colombia con los pick-ups que comenzaron, de, con esas consolas, ¿no? Caseras. Sí, sí, claro. Traías, en cierto modo, esa escuela, entonces, ¿no? Pero, ¿en qué momento decides tú, en qué momento es ese acercamiento con la música y esa cuestión de querer tocarla? Bueno, digamos que la música, la música siempre ha tenido el contacto, porque desde que tengo de uso de razón, siempre he estado aquí en la Casa Latente, ¿no? Yo, hasta la fecha sigo viviendo en la misma, en departamentos diferentes, pero digamos, básicamente en la misma casa de mis padres. Entonces, aquí mismo, te digo, repito, desde que tengo uso de razón, pues escuchaba la música, principalmente latinoamericana, ¿no? Porque mi papá, digamos, digo, como todos, ¿no? Tenía una buena colección de discos tan apreciados, importados, ¿no? Pero, pues, obviamente, como sabía que eran cheques al portador, pues, se iba deshaciendo de ellos. Algunas veces venía, sí, ¿no? Es clásica historia, eran cheques. Y después, y compraba otros, se deshacía, ¿no? Pero de lo que sí tengo muy presente, y me acuerdo muy bien, fue cuando Ramón Rojo de la Changa le trajo de Colombia un buen guato, pero grande, de discos compactos. Obviamente, de fuentes, de codiscos, y muchos de Fania, que había conseguido allá. Entonces, cada vez que hacía un viaje, le traía. Entonces, llegó un momento en que mi papá se cuenta que todos esos calandes que tuvo de vinil, pues, lo sacó. Simplemente lo sacó y se quedó con toda la colección de CDs. Te estoy hablando del año 91, 92, y eso me recuerdo muy bien porque para él era un tesoro ya. Ahora los discos compactos, el audio digital, ¿no? Y todas las ventajas que traía. Porque vuelvo a lo mismo, pues, ellos en ese momento, así le pasó a todos. O sea, Dimas, tal coleccionista más grande, sonidero que tú me hables. En los noventas, enloquecieron por lo que era el CD, ¿no? Por cambiar a esa tecnología. Y muchos, igual mi papá se deshizo de ello. Entonces, básicamente, siempre estuve en contacto con eso, ¿no? Te repito, yo, desde que recuerdo, regresaba yo del Jardín de Niños y ya estaba Changa, con las puertas de par en par, probando nuevos tipos de cajas acústicas, ¿no? A ver de qué modo hacían mejor el famoso rapero, ¿no? Si se lo hacían más grueso, si le hacían más fondo, se le ponían doble madera, se le quitaban las llantas, si le ponían las llantas, si le ponían agarraderas. O yo también me acuerdo muy bien cuando le trajeron las bocinas Vixson de 25 o 26 pulgadas. No recuerdo, pero que fue la más grande y que de eso sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo porque iba de la mano con mi papá y me enseñaba y me llamaba la atención, no sé por qué las bocinas se les tronaban, se les prendía la canasta del imán porque era mucho peso. Pues para la pobre canasta de acero forjado, yo creo, o de aluminio a lo mejor, entonces no funcionaba. Entonces, digamos que todo eso siempre ha estado dentro de mí, ¿no? No es hasta la secundaria que pues estaba todo ese rollo, digamos, del escape. Ya te estoy hablando del año 99, 2000. ¿Cuántos años tenías en el 2000 para darnos una idea? En el año 2000 tenía yo, me parece que 12 o 13 años más o menos. Es cuando entro primero de secundaria y hayas de cuenta que los chavos estaban fanatizados con esa gran ola del escape fusión, ¿no? O del escape latino, ¿no? Entonces, a mí lo personal no me gustaba, no me gustaba, no me identificaba con él. Yo siempre se lo he dicho a toda la gente. Yo cuando tenía esa edad, 11, 12 años, pues me eduqué con lo que me enseñaba MTV, ¿no? Y lo que estaba en MTV de esos años, pues era este hardcore patinetero de Limb, Biscuit, Corn, Defto. Sí, sí, todo esto en la California, ¿no? Ah, exacto, sí, Blanca y todo eso. Entonces, era lo que yo he escuchado. Entonces, cuando yo he escuchado el escape latino de plano, no me gustaba, ¿no? Entonces, pues ya sabes, era el bullying de Jeve y Trae con los compañeros de la secundaria, de este, del otro. Hasta que me dice un compañero, ¿no? Jesús se llama. Porque ella no todavía. Me dice, no, es que el escape, ese no es escape, güey. Hay otro escape más cabrón y que los skinheads y que no sé qué tanto y que este que el otro. Y me llamó la atención, ¿no? Entonces, ya me llevó a su casa. Jesús, cuando yo tenía, me parece que ya tenía como, ya seguro se ve a los 13 o casi los 14 años. Y me lleva a su casa. Para esto, su hermano, pues andaba en plan pinta skinhead y todo eso. El quien había fallecido como 3, 4 años antes de eso en un evento. Ya sabes que esos famosos toquines de Sky y todo ese rollo estaba muy salvaje, ¿no? Sí. Entonces, el pobre quedó, creo, pues a golpes ahí en un evento. Pero su recámara la dejaron intacta, la dejaron impecable. Y ahí estaba todo. Entonces, fíjate, para mi fortuna, este joven, hermano ya difunto de este compañero, tenía mucho contacto y era muy activo en cuanto a la recolección de materiales de Sky. Ya tenía, ya tenía él, mucho jamaicano, mucho tutón, todo esto. Él todavía se escribía a cartitas con gente que después muchos años, después conocí de españoles, franceses. Tenía mucho correo con estadounidenses. Entonces, yo cuando llego a esa recámara que estaba impecable, tal cual como la había dejado este joven, pues encuentro un buen de cassettes, inclusive de reggae temprano. De lo que le llaman Skinhead Reggae, este, encuentro CDs originales de Trojan Records, encuentro fanzines, encuentro todo. O sea, encontré el paraíso ahí. Entonces, encontraste un libro que se llamaba John Gifter and Drunk, de una persona que después hizo amigo mío, Alfonso Sacristal, donde venían fotografías de skins de los noventas. Entonces, yo a los trece años veo todo eso y ya sabes, como lo somos todos, por valga la redundancia, falto de personalidad propia. Y digo, valga la redundancia, este, comienza aún a absorber todo eso, ¿no? Y recuerdo que el primer cassette que me prestó, o que me presté yo mismo, que lo tomé de esa casa, se me dijo, ah, sí, luego me lo entregas. Pero me lo entregas porque es de mi hermano difunto y es un tesoro para nosotros. Era uno que se llamaba The Best of Moon Sky Records. Entonces venían bandas de toasters y todos, y se me hizo, pues se me hizo bien. Y sí tenía como ese aire californiano, que era, pues a lo mejor las cosas que yo escuchaba, ¿no? Te repito, yo escuchaba el In Biscuit Horror. Y dije, ah, bueno, pues no hay nada que ver con el sky este mexicano, ¿no? Dije, ah, pues esto está más chido. Al otro día, o digamos a mi siguiente visita, agarré un CD que se llamaba The Best of Two Tones. Entonces ahí ya escuché los clásicos de Tutu, ¿no? Sí, sí. The Manstead Beyond, Rudy A Message To You. Y recuerdo mucho que particularmente Rudy A Message To You me gustó demasiado de Specials. Y a la siguiente me traje un disco compacto original, fíjate, de Island Records, que se llamaba Intensify, volumen 3. Y ahí ya viene, viene Dr. Rindin, Scarlet, bueno, The Subbrothers, Mary Dispire. Dr. Rindin, que además tenía poquito tiempo de haber empezado a tocar, ¿no? ¿Y Scarlet? Sí. Sí. Sí, bueno, con el concepto de Scassi, que Scarlet regresó a tocar a finales de los 70s. Pero pues obviamente con lo que estaban haciendo ellos, que era puro rocker y sobremezclas de dub y todo eso. Bueno, entonces, y agarro eso y me acuerdo muy bien que cuando escuché el track número 3, eso sí lo recuerdo bien, era la canción de Many The Streets de Don Drummond, se me hizo como muy parecido a lo que yo había aprendido a escuchar o a lo que mi papá escuchaba, que era la famosa sonora matancera y todas esas cumbias y todas esas salsas. Porque sí, la verdad, la música jamaicana es meramente afroantillana, que tiene ese toque anglosajón, sí, porque ellos están hechos y educados de manera anglosajona, pero esa base sigue siendo... Sí, el experimento al fin y al cabo de lo que se hizo con un esca cubano, ¿no? El decir que hubiera pasado, sí, no hubiera habido... Que fíjate, yo creo que no era tanto la cuestión pública de la dictadura cubana, sino era más bien una cuestión de lenguajes y de racialidad, ¿no? Que se entiende diferente a estas islas como Belice, bueno, Belice no es una isla, pero a estos países como Belice, como Curacao, como las Guyanas, como la misma Jamaica, se les entiende en un idioma distinto al de la latinidad, ¿no? Por hablarle al... Exacto, o Haití, como Haití misma, ¿no? Claro. Que es tan francesa, inclusive, ¿no? Sí, sí. Entonces, te repito, entonces, cuando yo escucho eso, yo digo, yo de aquí soy, ¿no? De aquí soy, completamente de aquí soy, porque me complementaba, me llenaba eso que estaba yo buscando, buscaba quién soy yo, ¿no? Y buscaba algo nuevo, obtenía algo nuevo con esa canción de Scarlet Lights, The Men in the Street, porque para mí era ese ska, ¿no? Lo que todos decían y lo que todo mundo aplicaba y escuchaba, pero a mí me sonaba a lo que yo aprendí, entonces era una conjunción exacta. Después de ahí, hace cuenta que seguí rascándole, rascándole a ese cuarto, y saqué muchos fanzines y saqué cosas. Entonces, yo recuerdo mucho haber sacado una que se llamaba, un fanzine que se llamaba Alfa Voice y el WPF, y había un artículo sobre Sound Systems, y empecé a leer que era Sound Systems, y dije, caray, digo, esto no había necesidad de leerlo, yo ya lo conocía. Sí, claro, de primera mano, ¿no? De primera mano, ¿no? Entonces, mi sueño ahí en automático fue, oye, quisiera hacer alguna vez algo así, ¿no? Y bueno, ya después, digamos, ya entré al siguiente grado, me distancié de este amigo, pero me decía, ah, porque me acabé todos los CDs, digamos, de ahí de escucharlos, todas las cintas, todo lo que tenían, todo, me nutrí de todo eso, y le dije, oye, ¿y dónde hay más? Y él dice, pues no sé, pero mi hermano se juntaba mucho en el Chopo, y ahí los traía, ¿no? Entonces ya, yo me lanzo al Chopo en eso que te estoy hablando, que fue como en el año 2000, yo creo, en el año 2000, y ya empiezo, me, pues ahora sí, pues como niñitos, porque al final pues éramos niñitos de 14 años, y a juntarse, ¿no? A ver quién traía, andaba pelón y con botas y tirantes y así, entonces ya te hacías amigo de ellos, y ya empezaba uno a intercambiar que las cintas, que los CDs, que era algo muy bonito, ¿no? Yo inclusive tenía mi fanzine cuando tenía 15 años, ¿no? 16 años, este, yo vendía mis copias piratas de mis CDs, digamos, y ahí conocí a Chema Scandal, el de Triton Town System, eso fue en el año 2001, me recuerdo bien, y me invitó a sus noches jamaicanas, ¿no? Y que hacían ahí en la calle de Donceles, donde estaba la UTA hace muchos años, era, recuerdo casi que era, casi esquina ya, para llegar al Templo Mayor. Entonces, una vez me la escapé a mi familia, porque, pues te repito, yo tenía 14 años. Sí, claro. Sí, me escapé, y yo, pues vamos a verlo de este modo, ingenuamente pensé que me iba a topar con algo, con lo que yo había nacido aquí, ¿no? Yo pensé que llegando allá afuera de Donceles, se iba a encontrar, pues si no, un camión, de menos una camioneta, ¿no? rotulada, así que dijera, Triton Town System, y ya pagué mi cover de cinco pesos, o quince pesos, ya no recuerdo muy bien, ya me metí, y este, igual, ingenuamente pensé que iba a encontrar, pues, las clásicas cajas que yo conocía, ¿no? acústicas, los baffles rotulados, ¿no? con los logotipos de, pues del famoso Triton Sound System, pues no, eran, las cosas eran muy diferentes, ¿no? Sí, claro. Yo siempre os lo he dicho a la gente, y no por eso dejo de dejar muy en claro que yo lo poco que comencé a aprender, o lo mucho que comencé a aprender, fue gracias a Chema Escándal, el de Triton, y que Triton es la persona que precede toda esa historia que estamos construyendo aún del Sound System mexicano, en plan jamaicano y tal, este, pero sí, me fui decepcionado de algún modo, porque yo, pues, ingenuamente pensé en eso, ¿no? O sea, también pensé que iba a encontrar discos de vinil y todo eso, ¿no? Y es que son, eran años muy escuálidos, ¿no? Entonces, de lo que sí me acuerdo muy bien es que entre canción y canción sonaba un pipip, un pipip, porque, porque, me imagino que Chema ponía su música con unos famosos CD Wildman, ¿te acuerdas? Los de la marca Sony, que cada vez que cambiabas el trap sonaba un pipip. Sí, 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 recuerdo. Entonces, eso fue un viernes. Al otro día, yo estaba en el chopu y le dije a un amigo mío, Rodo, igual es, en plan skin y todo el rollo andamos, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué, Rodo? Y eso me acuerdo muy bien, lo cometo muchas veces. Y le dije, oye, Rodo, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos juntamos entre los dos, güey? Y hacemos un sound system, güey. ¿Cómo? No mames, güey, es eso, no, güey, es que está bien cabrón aquí, que no sé qué. Le dije, ah, bueno, pues, le digo, vas a ver que un día voy a poner un sound system, güey, pero así, con baffles grandotes y vamos a poner puros discos de vinilo. Creo que es la vez que más Frank ha escuchado una carcajada como la que se tiró él ese día, ¿no? Y me dijo, eso jamás va a pasar aquí en México, escúchame, jamás. Y vieron cómo son las cosas, ¿no? Y es que, es bueno que hablamos de todas esas cosas porque luego a veces las generaciones que siguieron no se acuerdan, y de, bueno, no se acuerdan porque no estuvieron ahí, disculpen, pero era muy chistoso, ¿no? Cómo de este rollo, digamos, del sound system jamaicano de poner Scarbox State, reggae, todo este rollo, este, había un evento cada seis meses y después uno, un evento cada tres meses, ¿no? Y ahora, antes de esta cosa del COVID, pues había tres eventos o cuatro o cinco eventos cada fin de semana, ¿no?